En presencia ciento uno uno tiene equipo Argentinos Con la actualidad, información al instante, deportes y la mejor música folclórica argentina El folclore en Córdoba, escuchalo junto a Sergio Castro De lunes a viernes de ocho a trece por la radio de los éxitos Tienen tantas mañanas tras la ventana Tantos atardeceres sin decir nada Será que su paisaje es más profundo para dentro De sus miradas Tienen un rostro viejo de árbol antiguo Guardando ramas secas en los bolsillos Seguimos viajando, ¿no? Esta mirada federal, este abrazo que hacemos con la Argentina toda A través de Argentinos, este programa nos da la posibilidad de mirar hacia el sur De encontrarnos con su paisaje, con sus vientos, ¿no? Con la tierra de Río Turbio, Santa Cruz Porque es allí donde nace nuestro querido amigo Compañero de esta huella y de emociones y de sueños Él se llama Eduardo Guajardo Eduardo, querido, buen día, ¿cómo estás? Qué lindo escucharte, Sergio Buen día, hace tanto tiempo que no nos vemos Bueno, para mí es un honor estar al servicio de tu trabajo y de tu audiencia Y desde aquí, además de este sur tan austral De verdad me sorprendió que pongas esa canción Que para mí es una de las canciones más bonitas que he hecho Porque habla de un momento histórico de nuestro país Donde los abuelos arrancaban allá por la década impune del menemismo A luchar, ¿no? Me los encontré La historia es que me los encontré una vez en Buenos Aires En una movilización Yo iba por... Pasando cerca de Plaza de Mayo Y ahí me los crucé Y ahí me salió esa idea, esa intención de... Como dice en el final, ¿no? Irme con ellos camino a la plaza Mirá, no sé por qué te cuento esto Pero porque me emocionó Generalmente la gente que más se entrevista Pasa una canción emblemática mía Que es la canción de Los Mineros Sí, sí, sí Ya vamos a entrar en ese terreno de a poquito Y cuando arrancaste con esto, de verdad, me emocionó Te agradezco, te agradezco mucho Está bien En ese disco Un grito de ida y vuelta Bueno, hay algunas producciones de las cuales vamos a hablar Sabés que hay producciones como la tuya Como la de tantos hermanos y hermanas Que no llegan a veces A través de un sello discográfico Que si no es por tu venida a Cosquín De pronto yo, Eduardo, tampoco tal vez te conocía Y fue hace muchísimos años Tan jovencitos Que recuerdo de tu sacrificio De viajar, de estar en Cosquín Para decir Me dan permiso para tocar unas canciones Y ahí estuvimos abriendo la puerta Pero además usted demostrando Que había algo para contar Para decir Una historia La historia de Eduardo Guajardo Que es dura Desde esa historia Propiamente dicha La que tiene que ver con Con tu concepción ¿No? Este río turbio Es tu lugar natal Pero a su vez No llegas No llegas a conocer Profundamente a tu padre Por ese accidente Que le da Obviamente La situación tan difícil De perder la vida Como minero Trabajando en las minas Como tantos otros Lo hacen ¿No? Este Y ahí entendiste Tal vez en el proceso Del tiempo Después de la infancia Hacia donde apuntabas Tus sentimientos ¿No? Claro Uno es Su historia Su circunstancia histórica Y familiar Obviamente Ahí es donde nace La primera Identidad El primer El primer trazo Profundo de identidad Está en tu familia Entonces Uno después Solo conecta con el barrio Lo conecta con el pueblo Con su país Con el mundo ¿No? Eso va sucediendo Digamos Paulatinamente Hasta que uno Se siente O no Ciudadano del mundo Yo voy a esta altura De mi vida Hace ya unos cuantos años Que me siento parte De este mundo Y me siento Un ciudadano del mundo Pero arranqué Sí Con esa ausencia Temprana De padre Que afortunadamente La vida me la Compensó Con un papá de vida Como le llamo yo Mi viejo Que me crió Un tipo Fantástico Excepcional Que de verdad Yo Si no me hubieran contado eso No me hubieran enterado nunca Ni me hubiera hecho falta Saberlo Este Uno lo tiene que saber Porque es su identidad Pero Yo era muy pequeño Yo tenía nueve meses Cuando mi padre falleció Mi padre minero Malarguino De Mendoza Agui Carrero Igual Muere en un derrumbe En la mina número 3 Aquí en Río Turbio Minero él Y bueno Cuando yo tendría 3 años 4 Mi madre Forma pareja Con quien fue Mi papá Quien es mi papá de vida Un tipo Como te decía Un tipo de una De una interesa De una dignidad Y de una De una De una altura Moral y ética Tan grande Trabajador Obrero Obviamente Que De verdad Nunca me hizo sentir Esa ausencia Esa ausencia Fue digamos Más que nada Una cuestión Apenitas Una mueca En el mapa De mi sentimiento Pero bueno La rescato Y la reflejo Siempre en mi obra Porque si Uno es La circunstancia De su propia historia Que barro Quiero Compartir Con el público Justamente Esa canción Que vos Hiciste Dando a entender De que Realmente Cuando se habla De trabajo Cuando muchos Dicen Tengo que ir a laburar Y reniegan De alguna u otra cosa Meterse en una mina Con todo lo que implica En ese socavón Que Va a pasar un obrero Y usted le hizo esta obra Y la vamos a escuchar Un poquito A ver Si me permitís Si hermano Dime Si me permitís Te la presento Dale ¿Eh? Preséntela Bueno Ahí me tomás bien Yo hice una glosa Para esto Y para que la gente Comprenda tal vez La geografía Donde está hecha Esta canción Dice así La viuda negra Aparición mágica Y legendaria Que los hombres Del socavón Saben Y respetan Andaba cortando La oscuridad Enfrentando Los claros oscuros De las lámparas mineras Su sola presencia Presagiaba desgracias Y muerte Tal vez fue así Aquel agosto De 1968 Que mi padre Enredado Entre los tules De esa hembra Quedó prendado Bajo el cerro Para él Reptando en los socavones Mezclando el día y la noche Qué extraña forma de vida Nacer otra vez Cada día Nacer otra vez Cada día Oscuros rostros Que miran Su triste y breve rutina Que se hace Llanto en recuerdos Y canto se hace En el vino Y canto se hace En el vino La viuda Nos vio seguro Pasear por todos Los frentes Varones De cuño duro Heridos Siempre de muerte Heridos Siempre de muerte A ver si se saca El sombrero Señor Que va a pasar Un obrero A ver si se saca El sombrero Señor Que va a pasar Un minero El hombre que partió El silencio En el sur El hombre que fundó Mi pueblo A ver si se saca El sombrero Señor Que va a pasar Un obrero A ver si se saca El sombrero Señor Que va a pasar Un minero El hombre que partió El silencio En el sur El hombre que fundó Mi pueblo Qué barro Qué compromiso Eduardito Bueno, felicitaciones Porque además Tu voz preciosa Una canción hermosa Y uno se imagina También Cuántas nostalgias Cuántas tristezas Cuando uno tal vez Tiene ese deseo De saber un poco más De los orígenes De cómo fue tu viejo Que seguramente Te fueron contando Muchos compañeros Tal vez mineros Y me enteré Que te costaba Ingresar a una mina Te daba como Cierto miedito Hasta que un día Fuiste y le cantaste A estos muchachos Ahí, ¿no? Sí, totalmente Cuando yo me entero De todo Yo tenía 12 años O sea, no me enteré A muy temprana edad Ya casi entrando En la adolescencia Porque mi madre De verdad No es que No lo hizo de mala Ni mucho menos O sea, la gente Mayor Muchas veces Sin formación Sin Sin un montón De herramientas Que tenemos En la actualidad ¿No? Hacía lo mejor Que podía Entonces mi vieja Trató de cuidarme De eso Como Porque para ella Era un dolor Muy grande Entonces pensó Que ese dolor También iba a trasladar A mí Ese dolor Y de verdad Bueno Cuando yo me enteré Tenía 12 años Y después Me costó Obviamente Acomodar la vida A esa nueva información ¿No? Claro Porque imagínate Porque imagínate Que tenías Tu geografía Familiar armada ¿No? Es tu papá Es tu mamá Y de golpe Te enterás Que tu papá No es tu papá Entonces bueno Igual te digo Maravillosamente Maravillosamente Mi vieja Con una puntería Fenomenal Eligió Un tipo Fantástico Insisto en eso Que mi padre De vida ¿No? Bien Entonces Fue mucho Mucho más Suave todo Porque si no Hubiera sido Mucho más difícil Así que Pero después Claro Cuando me tocó Entrar a la mina Ya en plena lucha De trabajadores Que nunca había Ingresado yo A la mina Entonces una noche Me toca ingresar Porque los compañeros Me pedían que vaya Era una huelga Muy grande En los 90 Donde hacían Ya 8 días Que estaban abajo De la mina Habían tomado la mina Y se habían quedado Adentro de la mina Entonces estaban Imagínate lo que es O sea El impacto Publicitario Además Porque era lo que se buscaba ¿No? O sea Que hubiera impacto En la prensa mundial Y se logró Obviamente O sea 300 personas Abajo de la tierra Por 8 días Y que en realidad Fueron 11 en total Entonces Me llamaban Guaja Me dicen acá El Guaja Decirle al Guaja Que venga a cantar Entonces Me dice Che los viejos Los viejos Porque así se dicen Entre ellos Los viejos Los viejos Mineros Decirle al Guaja Che venían a mi casa Che Guaja Dice Nos dijo Que vayas a cantar Entonces Yo iba ¿Viste? Y bueno La primera vez Que me tocó Bajar Realmente fue muy fuerte Fue muy fuerte Porque Claro Empezaron a venir Imágenes de mi viejo Caminando esas galerías O sea Porque mi viejo Había caminado Esos lugares Y Cada uno De los guineros También Porque son una familia ¿Me entienden? Tienen un concepto De espíritu De cuerpo Muy fuerte Si bien afuera Salen por ahí No se dan mucha bola ¿Viste? Están ahí como parcos Cuando están adentro Funcionan como funcionábamos Nosotros en la escuela secundaria Para darte una idea ¿Viste? Siempre de broma ¿Viste? Entonces Y después afuera Como que Es otra la realidad Y otra situación Social Que viven Pero adentro Tienen una situación De familia Que realmente es muy fuerte Porque dependen Todos de todos Así que bueno Esta fue la primera vez Que yo entro Y Para mi Alegría Esa noche Que entro Me declaran Embajador De los mineros Y me regalan Ellos Para mi Puede ser la UNESCO Premio Nobel Lo más grande que hay Para mucha gente Para mi fue ese Y yo ese premio Lo tengo Me regalan un casco De minero Y me dicen Te declaramos Embajador De los mineros Que hermoso Que lindo Que hermoso Estamos con Eduardo Guajardo De Río Turbio Provincia de Santa Cruz Llegaste Llegaste un momento A decidir Que este Era tu camino El de escribir Componer Cantar Decir Hablar de la historia De tu gente De tu pueblo Y tenías que irte Obviamente A Buenos Aires ¿No? Primero Apareciste ahí Por la peña De Icanobo En una de las primeras Actuaciones Me parece Contame un poco Esa situación También desarraigo Obviamente ¿No? Sí Yo nunca me fui De mi pueblo En realidad Vivo en mi pueblo Ahora estamos Hablando desde mi lugar Desde mi casa Estoy fumándome una vano En la ventana de mi casa Viendo mi patio Con las flores De diente de león Que es una Digamos Es una planta Típica de la Patagonia Este De los árboles Que están tan viejas Están acá El manzano Está florecido El rosal Está Esplendoroso El verde Todo Este Desde aquí Estoy hablando Yo siempre viajé mucho Viajé mucho Siempre hago la broma Hago la broma De que podía competir Con los refueres De larga distancia En kilómetros ¿Viste? Porque he viajado mucho Entonces Buenos Aires fue decir Como siempre Para toda la gente Del interior ¿No? Buenos Aires Es como el lugar Al que hay que ir Porque si no Parece que no existiera Penosamente ¿No? Sí, bueno Pero este es el país Que hemos construido Y que permitimos Que sea así Porque no es un problema No es Buenos Aires De 1810 Digamos Estamos en el siglo XXI Hay cosas que tenemos Que cambiar Y las tenemos que cambiar Nosotros No las puede cambiar Nadie Desde un Triunvirato Ni nada O sea Nosotros Como habitantes De este suelo Largo y ancho Esta dilatada De esta dilatada geografía Tenemos que Definir que las cosas Tienen que ser de otra manera Bien Y ya no tenemos Tantas excusas Digamos Pero bueno Fui Y bueno Y también fui a Córdoba Que es otro de los parlantes Para la gente nuestra Del interior Sí, sí Y otro de los parlantes Importantes Fui también a Mendoza Fui también a Santa Fe Y donde voy siempre Y donde tengo grandes amigos Bueno Con vos Nos encontramos También en esos viajes Y bueno Y conservamos un cariño Un respeto mutuo Y sabemos De lo que hacemos Y siempre estamos Digamos Como teniéndonos Ahí en el radar Y eso también Es maravilloso Porque digamos Hay mucha gente Que pasa por nuestra vida Mucha gente Que pasa por nuestro oficio Y poca gente Es la que se queda ¿No? Sí, sí Y es buenísimo Poder estar hablando Con vos ahora Conociéndonos De tan pibes Además Éramos muy chicos Sí, más de 20 años Apenita Sí, sí Más Mucho más de 20 años Sí, sí Sí, sí Y bueno Y estar todavía En el trillo de la canción En el trillo De la discusión De la música argentina En tu caso Es buenísimo Que nos sigamos encontrando Y yo creo que seremos Más grandes aún Y volveremos a hablar Y volveremos a recordar Todas esas cosas Porque así se construye La historia de los pueblos Con la gente Que es constante ¿No? Bueno Yo he tenido la dicha Esto de andar De hacer notas Con don Marcelo Verbel Y trabajar con Rubén Patagonia Trabajar temporadas Con él Y todo esto Me fue involucrando Amar la música De la Patagonia Realmente Como amo Toda la música De mi país Pero ¿Cómo se van entrelazando Las historias? Los otros días Hablando con Anaí Mariluán De las voces jóvenes Hablando un poquito Esto también Con Marité Verbel De la película De Aimé Paine Y se van entrelazando Digo Porque los otros días Me conecto con la gente Del Festival Juvenil De Puerto San Julián Que hicieron El Festival Virtual Y justamente Ese lugar Es el que te da A vos Un poco El primer Vuelo Hacia Esta decisión De seguir La huella Porque ganaste Ahí un primer premio Como solista ¿No? Claro Yo venía de cantar Yo empecé Muy chiquitito La pasión Por cantar Me viene Yo creo Del vientre Canoro De mi madre Como digo En un poema Mi padre Digamos Biológico Era Mendozino Y como tal Guitarrero Y cantor Todos los mendocinos Cantan Y si tocan La viola Son Excepcionales Bueno Eso es un tema Para tocar siempre Cuyo es como La puerta Entrada A la belleza De la música argentina Ahí entró La copla Pero ahí entró La copla Eso es lo importante Entró la copla Que es la fundadora De todos los Proctores de América Latina Eso es un tema Para que lo hablemos En otro momento Si querés Pero voy a lo A lo que me preguntás Si San Julián Fue para mi El primer festival Al que yo salgo De mi pueblo Porque yo a los 6 años Entro a la escuela primaria Y alguien le cuenta A la directora Que había un viejo petiso Ahí que cantaba ¿Viste? Y era yo Y yo ya cantaba Y tocaba la guitarra Obviamente Cantaba canciones Cantaba canciones Del noroeste Las cosas digamos Que la gente Que venía a trabajar A este pueblo Traía Y son las cosas Que se difundían Por la radio Porque era lo que Escuchamos Yo recién Accedo a los 10 años A ver televisión Por primera vez Hasta ahí Veíamos historietas Jugábamos mucho Afuera En el campo Que se yo Y para mí La guitarra Era parte De mi experiencia Fantástica Y lúdica Hasta los 12 años Que fue Que toqué empeños En la escuela Las maestras Me alquilaron Obviamente Para todos los actos Y fue buenísimo También Porque Esa fue una experiencia Única Porque me ayudó A templarme En cosas Que yo no entendía Todavía Que iban a suceder Después Entonces Después Cuando yo salgo A los públicos Más grandes A los públicos Mayoritarios Con mucha gente Yo ya más o menos Venía Como acomodadito Viste el cuerpo A cantar Frente al público Y así salgo Al Festival de San Curián Que acá En aquel momento Para que te hagas Una imagen Y contextualicemos En aquellos años Las rutas Eran de ripio O sea Hacer 500 kilómetros Era una odisea Entonces Salir con una delegación De mi pueblo Y la primera experiencia Unos nervios enormes Y de golpe Bueno Ganar ese festival La categoría A Que era la categoría De los más chiquitos Ya Eso me enseñó Una mecha Que no se apagó más Y tengo Mi primera nota Gráfica Sí Después de este festival Mirá Así que ahí arranca Ahí arranca mi vida Qué bueno En la canción Por eso te decía Cómo nos vamos entrelazando Los otros días Haciendo nota De A la gente Que organiza El festival Solamente por el interés De decir Qué bueno Que se sigue haciendo El festival Que me parece Que le ha dado Oportunidades A tantos chicos Como aquí Saldán Viste Como tantos eventos Que tienen Bueno Escuchame una cosa Escuchame una cosa Diciste Saldán Yo Saldán Lo gané Con 16 años ¿En qué año fue eso? ¿Te acordás más o menos? Ah Y debe ser En el 84 En el 85 Por ahí Por ahí Bien Era un festival Para mí también Fue un festival enorme Porque había escuelas De todo el país Y yo iba De la escuela técnica De aquí Y me tocó ganar Ese festival En la categoría también Como solista Y en aquel momento Presentaba Escuchame lo que te voy a decir Porque esto es histórico Presentaba El enorme Gijena Luque Ah Félix Gijena Luque Yo llegué a trabajar En la radio nacional Digamos No junto con él Pero en la misma programación Tremendo Bueno Félix Gijena Luque Ya estaba grande En ese tiempo Y le dijo a mi padre Que me dejara en Córdoba Porque él me quería presentar En Jesús María ¿Viste? Que me dejara en su casa ¿Viste? Sí Yo le digo con mi viejo Porque había mi otro hermano Que también es un excelente músico Héctor Chucu Rodríguez Te invito a que lo busques Lo busques Un guitarrista excepcional Había murido los dos Porque tocábamos juntos Hacíamos algunas cositas juntos Y mi hermano tocaba Fenomenalmente la guitarra Y tocaba el charango Que, bueno Que daba miedo ¿Viste? Y era muy chiquito Entonces era una atracción Porque lo veían tocar el charango Con una sola mano ¿Viste? Hacía un varieté ahí ¿Viste? Bueno Y entonces el tipo Y mi viejo no quiso ¿Viste? Mi viejo no No Porque claro Y se iba a llegar al pueblo Sin un hijo Mi vieja se pone como loca Así que Pero Vale la anécdota Porque Fue otro de los festivales Que también me empujaron mucho Y fueron Los festivales Son importantes Yo no soy amigo De las competencias A esta altura de mi vida ¿No? Pero en este país nuestro Las competencias son Para eso Para ir fortaleciendo Para ir fogeando Para ir midiendo Cada uno ¿No es cierto? Su propia Su propio estilo Que como decía Mi querido compadre Rafael Amor El estilo es la limitación De cada uno Qué barro Rafael ¿No? Estamos con Eduardo Guajardo Contando un poquito Repasando su historia Que es Extensa Porque lleva 40 años Y algo más De camino Andado Empezó muy joven Y Y hace poquito Nosotros cuando Hablábamos con Claudio Sosa Nos contó que Este proyecto musical Lo han establecido En función de canciones propias Y un deseo de hacer Conjuntamente algo ¿No? Es lo más reciente Lo nuevo ¿No? Acabamos de editar Un disco Que lo teníamos Postergado Por cuestiones Obviamente Económicas Y además Después nosotros Sentimos que también A veces las cosas Buscan su propio Tiempo ¿No? Y bueno Y fue este Fue este tiempo De pandemia Que logró Digamos Poner otra vez Ubicar Como prioridad Este disco De la ruta De la ruta De la dignidad Que es otra Otra de las actividades Que yo he realizado Con mi querido compadre Claudio Sosa Y que también Fueron parte De encuentros De músicos independientes Fueron parte De bueno De las peñas Coscoínas De encontrarnos En Cosquín En ese Cosquín Del encuentro ¿No? Porque Si bien Cosquín Digamos Tiene siempre Ese Grado de conflictividad Este Si te gusta más Si te gusta menos Quién tiene que estar Quién no Lo que tiene De maravilloso Ese festival Es que existe Ese festival Del encuentro Las peñas ¿No? Donde Muchos de nosotros Abrevamos Y muchos de nosotros Nos fuimos encontrando Y conociendo Y armando proyectos Como este La ruta de la dignidad Este Que está bueno Que está hoy En las redes Y bueno La gente lo puede Googlear perfectamente Y buscarlo Y enterarse De qué se trata Qué lindo Y vamos a escuchar Este Hablando Rafael Amor Una canción Que le han grabado Olor a goma quemada Para decir Este Eduardo querido Eh Un hasta pronto Porque hay muchas cosas Para dialogar Y hoy Bueno Simplemente Traerte a Córdoba De algún modo Para que muchos Que todavía No conocen A Eduardo Guajardo Sepan algo De su historia De vida Y musical Así que Te felicito Por la lucha Por el compromiso Por esa mirada Que tenés Hacia las cuestiones Sociales Este Que miran De un modo Este Hacia la igualdad Hacia la patria grande Y Y gracias por tu aporte Hermano Desde la Patagonia Argentina Que tanto necesitamos También Seguir difundiéndola Yo te agradezco Yo te agradezco mucho Sergio Y de verdad Un saludo enorme A mis compadres Amigos Compañeros Este De Córdoba Que Que hice A partir de mi De mi contacto Con tipos Como Itano Como Bicho Díaz Como Pelu Mercó Eh No sé Este El Pancho Alvarero Bueno Un montón de gente querida Que Que siempre me codijó Y siempre tuvo El abrazo La mesa Este Y Y Y bueno La disposición Para difundir mi trabajo Y a vos también Porque Esto también Hace Digamos Que la gente Vaya encontrándonos Este En las redes Donde se puede hoy Que es muy fácil Encontrarse Y bueno Te agradezco Profundamente Este contacto Eh Te mando un abrazo enorme Y seguramente En algún momento Volveremos a hablar Dale Dale Y si no Este Ya cuando Nos podamos encontrar Aquí lo esperamos Amigos Las puertas están abiertas De esta querida radio También Eh Gracias Eduardo Seguro Muchas gracias Muchas gracias Un abrazo grande a todos Olor A goma quemada Dice esto Que La ruta de la dignidad El disco Junto a Claudio Sosa Han compartido Para ustedes Amigos queridos Escuchen Eduardo Guajardo Desde la Patagonia Argentina Con nosotros Olor a goma quemada Viene De los barrios De los barrios De la hambruna Llama el bomba Y el piquete Corta la ruta La marada Y humo negro crece Y entre chispa Y reverbero Con perfiles de ceniza Los piqueteros Una mujer La mujer piel y hueso Marcha Y en sus pechos Consumidos Va mamantando Trombriento Recién parido Para mi pueblo argentino Salud La libertad Y el trabajo La dignidad De los libres Del sur Que tantas veces Cantamos Para mi pueblo Argentino Salud La libertad Y el trabajo La dignidad De los libres Del sur Que tantos Han traicionado Yo en patas Y hambreado Soy la violencia Ellos armados Hablan de paz Yo en patas Y hambreado Soy la violencia Ellos armados Hablan de paz Argentinos Junto a Sergio Castro Que se chamusque La historia Dos cosas Que les espantan Pueblo Y memoria Con un Me duele De reuma Llegan Hasta los Hipermercados A reclamar La comida Los jubinados Iban al corte Compadre Firme Firme Frente a la Gendarmería Y en las Ollas Populares Arde La vida Para mi Pueblo Argentino Salud La libertad Y el trabajo La dignidad De los libres Del sur Que tantas Han traicionado Yo en patas Y hambreado Soy la violencia Y ellos Armados Hablan de paz Yo en patas Y hambreado Soy la violencia Y ellos Armados Hablan de paz Yo en patas Y hambreado Soy la violencia Ellos armados, hablan de paz Yo en patas y hambriados, soy la violencia Ellos armados, hablan de paz Yo en patas y hambriados, soy la violencia Ellos armados, hablan de paz Eduardo Guajardo, Claudio Sosa, olor a goma quemada Aquí en la mañana de Argentinos, abrazos a todo el país